A mí, yo soy un preso político, un certificado de preso político, cable 1222 de Wikileaks, donde la Embajada de Estados Unidos le pide a Macri mi detención. Digo, más obvio que esto, lo tiene la Corte Interamericana de Derecho Humano, el expediente, que espero que siga el mismo camino que con Lula. Bueno, ojalá. Especuladores. Yo acepto que los opositores tengan el discurso de Godard, me parece razonable, digamos. Lo que no entiendo es como compañeros nuestros, y le voy a poner nombre y apellido a las cosas, como Axel Kicillof, diga que está por explotar el conurbano. Yo soy nacido en La Matanza hace 65 años, vivo en un asentamiento hace 40, y la verdad, no hay ninguna posibilidad de que esto pase. Ahora que lo diga el gobernador de Buenos Aires, me parece un perfecto disparate. Y que después el ministro Larroque salga a pedir la renuncia de Guzmán. Yo digo, Argentina creció el año pasado 10.2, el país que más creció su PBI en el mundo. Y esto no tiene mejor idea que echar al ministro de Economía. Argentina este año va a exportar 100.000 millones de dólares. Este año, Argentina ahora tiene 7% de tasa de desocupación. Pasó, bajó 4 puntos la pobreza. Argentina tiene la posibilidad de tener un año espectacular, donde se ha levantado fuertemente el nivel de actividad económica, se está recuperando el empleo, se están movilizando áreas estratégicas, como por ejemplo la construcción. Digo, hay cosas que resolver. Poder, obviamente, la inflación que es lucha distributiva, por eso yo siempre digo, no hay que ir a protestar a Plaza de Mayo, hay que ir a Coca-Cola, a Arcor, a Pérez Companga, bueno, a Ledesma, bueno, ahí a los formadores de precios. Mirá, voy a recordar un hecho. Alguna vez, Néstor Kirchner, hace unos años, aumentaban el combustible indiscriminadamente. Y me llamó y me dijo, Luis, no podemos hacer nada. Fui y bloqueamos. Siete días, 100 estaciones de servicio. Y bajó el combustible. Bajó el combustible. Digo, necesitamos dar una dura batalla. El otro día hubo un tractorazo. Pero también hay, lo que dice Alejandro, el gobierno tiene instrumentos del abastecimiento, la ley de competencia. A ver. ¿No hay llegado el momento de aplicar? No, lo se está aplicando. Hay fuertes multas, mañana citaron a varios, hay fuertes multas a importantes empresas, se han puesto los precios cuidados, se están pensando en los mercados, digo, están tomándose una batería de medida. Ahora, el problema no es el gobierno. El problema son los de siempre. A ver, si me permitiste, cuento. En el año 52, Perón también tuvo 62% de inflación. Y hizo la ley de abastecimiento contra el agio y la especulación. En tres años bajó la inflación a cero. ¿Cómo terminó eso? Con golpe de Estado contra el peronismo y un exilio de 18 años. La lucha distributiva hace 70 años que está en la Argentina. Ha llegado el momento de ponerle fin. ¿Eres tú, Alejandro? Sí, yo no coincido con Daría porque creo que es un país que no condice con la realidad del que camina un poquito. Yo creo que acá hay hambre, hay desocupación, hay necesidad de singulidad. Hay que ir al supermercado para la desesperación de la gente porque tres cositas y ya se te fue medio sueldo. Esos son problemas concretos que están, siguen estando. Y hay crecimiento, pero el crecimiento se va en esas empresas, no se distribuye entre la gente. Porque ojo con ver los números. Primero, todavía no salimos del pozo pre-pandemia, lo dicen todos. Si vos te caes un pozo de 100 metros y subiste 10, no podés decir, uy, qué crecimiento, subí 10. No, todavía tenés que subir todos los escalones del pozo. Pero después, el problema de la situación social, y está el tema de las medidas, porque la ley de abastecimiento no se aplica, que no se diga que se aplica, porque eso es falso, no se aplica la ley de abastecimiento. Contra los 5 o 6 grandes empresas, que son las que controlan toda la exportación, no se hace absolutamente nada. Después son todas migajas, pero el problema es la gente. Yo por eso creo, incluso la crisis que tiene el frente de todos es por algo. No creo que se volvieron locos. Lo que pasa es que hay un sector que ve que las cosas no andan bien, porque acá es imposible que anden bien con el FMI, porque yo es lo que digo. Yo no sé, delía debe haberse movilizado no sé cuántas veces contra el FMI, pero ahora no dice nada de eso. ¿Cómo va a haber un país que se salva con un FMI? Con un FMI que viene y controla todo. No se va a aplicar ninguna medida de fondo, porque el FMI no te deja, hermano, porque está hoy en día controlando las cuentas del país. Bueno, eso es falso en toda falsedad. No te movilizaste nunca. Bueno, vos también dijiste que... A ver, ¿por qué digo que es falso? El gobierno convocó a paritaria. Las paritarias son todas compensatorias de la inflación para no depreciar los salarios frente a la escalada inflacionaria. Esa es una medida concreta. El gobierno puso 200.000 millones de pesos en los sectores más débiles, en el frente interno, para compensar precisamente a los sectores más empobrecidos. Son medidas concretas. ¿Y sabe con cuánto de déficit fiscal? 0,25. O sea, con recursos genuinos, sin dinero, espurio. Bueno, son medidas potentes. Ahora, en la vereda de enfrente están los formadores de precios, la concentración económica. El otro día hubo tractorazo. ¿Sabe por qué hubo tractorazo? Porque el gobierno en lo que va del año les incautó 1.900 camiones a los contrabandistas. Porque se modificaron las cartas de porte, que ya no son más de papel. Son digitales y no se pueden truchar nunca más. Porque el gobierno, con los satélites AOCOM, les saca ahora fotos a los campos y los compara con las declaraciones juradas. Y eso es muy brutal. Por eso hicieron el tractorazo. Porque el gobierno le está aceptando un durísimo golpe al contrabando. Alejandro. Yo creo que es muy importante empezar a pensar en alternativas distintas, porque por el mismo camino estamos mal. Yo creo que por eso, yo convoco a la gente a marchar el primero de mayo y a ir frente a la casa de gobierno. Porque uno puede ir al supermercado, pero el que tiene las riendas para poder hacer las cosas es el poder político. Yo creo que es importante levantar un programa alternativo frente a esto. Creo que el tema del FMI tiene que estar presente en el debate. Nosotros ya sufrimos varias veces el FMI. O sea, decir que se puede salir de la crisis, que estamos... Cuando todo lo que incauta al país se va a terminar yendo por el colador de la deuda, cuando vienen y nos dicen qué hacer... ¿Van a apoyar, por ejemplo, el impuesto que ratificaba recién el ministro Guzmán sobre ganancias... Nosotros sí, todo lo que sea impuestos a las grandes empresas, a las grandes fortunas, sí. Lo que no vemos son los aportes por única vez. Porque nosotros creemos que acá llegó el momento que pongan siempre. Porque incluso esos aportes por única vez hay mil mecanismos para que no los pongan. El problema es que hay que decidirse a ir contra el poder establecido. Yo vuelvo a insistir. No hay ninguna posibilidad de ir contra ningún poder establecido con el FMI controlando las cuentas. Porque se puede hablar mucho, se puede hablar mucho. Pero después el que decide es el FMI. Entonces, por eso hay que movilizarse. Y el gran problema... Hay un primero de mayo. Tendría que estar la CGT, las organizaciones sindicales, convocando. No hacer actitos de apoyo al gobierno, darle gracias por no se sabe qué. Sino que tendría que estar en la calle, junto a los trabajadores. Porque hay paritarias, pero que las dirigencias sindicales cierran por 40% con una inflación que todo el mundo sabe que va a 60 o 70. Por eso hay conflictos, hay asambleas, hay críticas a la dirigencia sindical. Entonces, no digamos paritaria. El problema es con qué línea vas a las paritarias. Entonces, hay que apoyar a los que luchan y hay que estar en la calle si queremos realmente torcer el poder establecido. Si le vamos a lamer las medias a los gobiernos de turno, los problemas se van a seguir agudizando. ¿A qué hora el acto del primero del domingo? 15 horas, Plaza de Mayo, y en todas las plazas del país va a haber acto del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Luis, querías decir algo. Sí, nosotros creemos que a las medidas económicas extraordinarias como son este impuesto a las rentas ocasionales extraordinarias que se puedan dar, o el maravilloso proyecto de Cristina Fernández de grabar los 400 mil millones de dólares en el extranjero, hay un gran problema que es el Poder Judicial. Por eso convocamos con el doctor Juan Ramos Padilla, un prócer de la lucha por la justicia, un tiempo que se jugó su cargo de juez, 40 años en la justicia para encabezar el primero EFE. El 24 de febrero vamos con Ramos Padilla a la plaza... El 24 de mayo. Perdón, el 24 de mayo vamos con Ramos Padilla a la plaza Lavalle para que la Corte Suprema se vaya y para recuperar para la Argentina tiene un Poder Judicial que deje de estar al servicio de Macri, de Clarín y de la Embajada de Estados Unidos. Luis Delía, gracias. No, gracias. Gracias. Alejandro, gracias. Gracias. Gracias.